Gracias, gracias por estar pendiente de lo que sube Luchito por el Mundo y el Colabel TV Mundo. Y hoy, pues, en domingo, estoy en la Feria Popular de Carros. Desde aquí, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a llevar una variedad de carros. Vamos a conocer a cada uno de ustedes, pues aquí todo depende de ti. Si tienes poco money, pues, te vas a llevar un carito barato. Si tienes un poquito más, también vas a encontrar. Bueno, aquí tienes una variedad de carros increíbles, de marcas, precios, colores, todo lo que quieras encontrar. Aquí te vas contento llevándote una buena marca. Y en la mejor feria popular de carros de Quito, por supuesto, de Huamaní, la feria más grande del país. Pero también sábados y domingos hay en el norte, como aquí en el sur. Se abre de las 8 de la mañana aquí, más o menos, ya están las personas vendiendo sus caritos hasta las 4 o 5 de la tarde. En el norte, pues, hasta las 3 de la tarde, por ahí más o menos, que también están expendiendo o están vendiendo sus caritos. Así es que ya saben, a cualquiera de las dos ferias puedes irte. Y solamente en Quito tienes unos carros súper espectaculares. Aparte de eso, también la feria popular de Ambato también es súper increíble. Y todas las ferias que tú quieras encontrar, vas a encontrar lindos carros. Y bueno, desde aquí, pues, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Qué tal, amigos? Este día, pues, sería muy importante. Estamos en un domingo, domingo de feria de carros. A los tiempos domingos. Vamos a ver cómo nos va, ¿no, amigos, este día? Encontrando panas, panas. Amigos, imagines, seguidores. Oh, my God, como dice el inglés. Hermano, ¿frente a qué nave estamos? Una Chevrolet Loop 4x2 V6, pero es la full aire y vidrios eléctricos. ¿De qué año es? 2003. ¿Kilometraje? Tiene 190, un solo dueño. ¿Qué motor tiene? 3.2. ¿El precio, hermano? Potente. De este quiero, precio de feria, que se lleven hasta unos 8 o 6, un poquito negociables. ¿El contacto, hermano? 098-8358-179. ¿Cómo está esa matrícula? Al día todo, 24. ¿Esta es la 4x2 a gasolina? Sí, 4x2 a gasolina. Amigos, miren, esa camioneta súper espectacular como mi amigo tiene. Ustedes saben cómo él tiene. Tiene carrazos, como podemos ver ahí, doble cabina, que ya camionetas son pocas, amigos. Lo más hay solo autos. Y le vamos a preguntar, hermano, ¿por qué creéis solamente autos la mayoría? Porque las camionetas son doble propósito. Porque hay pocas, ¿no es cierto? Y por eso no le vuelven a vender, ¿no? Claro que sí. La gente conserva. Más que todo, estas, cuando están en este estado, casi no les venden. Sí, estamos viendo súper espectacular. Esta es la full con aire, vidrios eléctricos. Todo está funcionando. Imagínense ustedes, si tienen calor, pues le ponen el aire acondicionado para el calor. Si tienes frío, le pones aire caliente. Esto quiero que le resaltes porque son asientos originales. La tapicería es original. Y miren qué es todo esto. El tablero tiene pantalla, tiene aire, retrovisores eléctricos y cuatro vidrios eléctricos. Es la full. ¿Escucharon, mi amigo, que ya les dio a conocer que es un tablero súper espectacular? Como ustedes están viendo. Asientos, la alfombra del piso, todo es original. Hasta el dueño es original, por favor. Así es que no vayan a pensar ustedes que él también es una copia. Mírale, mírale la parte de atrás. Sí, ya le vamos a ver. De igual manera, ahora, miren, aquí estamos viendo. ¿Qué significa la L y la S, hermano? El S es la full. Son siglas full, Pedro. Muy bien, amigos, miren, ahí estamos viendo para las personas que se van. Es tipo auto, pero camioneta. Bien suavecito esta camioneta, ¿no es cierto? Hidráulica, claro. Aquí tiene el número del chasis en los vidrios. Todo es original, todos los vidrios. Este carro, como ustedes ven, que dice mi pana, pues es original. Y estamos viendo también el llantadito. Sí, con carpa, todo tiene. Sí, excelente. Esa carpa también es increíble para irte llevando tus compritas para que no se estén soleando. Una carpa también de lona, como ustedes ven. Súper espectacular esta camioneta. Pero le vamos a dar a conocer al interior también, por el lado de acá, para que vean ustedes. Todo lo que ustedes ven, esto sí que... Es original. La alfombra, los asientos, todo es original. Amigos, ¿y el asiento es de...? ¿Qué material es el asiento, hermano? Muy bien. De telita. Ahí estamos viendo. Todos son telita. Muy bien, amigos. El nombre ya lo tienen. El número de teléfono también lo tienen. Y camionetas son escasas. Así es que si no compras hoy, cómprate mañana porque también le puedes llamar por teléfono. Y él sale a venderte porque lo que tienes, buenos carros, aprovecha. No todo el tiempo tienen la oportunidad de comprar carros muy bonitos como tienen. Y hoy estamos en domingo, domingo de feria. A los tiempos vengo un domingo. ¿Qué tal están los domingos, hermano? Muy bien. La gente sí está saliendo más. Ya la situación se está moviendo. Es más circulante. Entonces, sí. ¿Va mejorando? Sí, va mejorando. Ya menos delincuencia. Entonces, bueno, aquí la feria es segura y todo. Mejor les hago una bienvenida para que vengan acá. Aquí hay PJ. Hay todo como para que ustedes puedan comprar un carro a gusto y más que todo seguro y confiable. Ya la parte mecánica depende de cada comerciante. Exactamente. Y ya estamos frente, hermano, a una nave. ¿Cómo es esta nave? ¿Cómo se llama? Gran Vitara SZ es marca Suzuki. ¿De qué añito? Es 2013, pero esta es edición especial. Como está ahí, es 4x4, pero no es V6. Es cuatro pistones en línea, pero 4x4. Por eso es edición especial. ¿Qué motor? 2.0 nomás. ¿Kilometraje? De este tiene 170 original. Es un solo dueño. Tiene freno de disco a las cuatro ruedas. Tiene los aros. Como le digo, es edición especial. 2.0, 4x4. ¿El precio, hermano? Caja manual. De este quiero 11.8. Poco negociable, si se puede negociar un poco. Y es caja manual. ¿El número de teléfono, hermano? 098-8358-179. ¿La matrícula está de? 2024, todo al día. No debe nada a nadie. Y más que todo es flamante. Lo más importante que es un señor caro, como ustedes lo están viendo, en marca, en modelo, en color. Por todo lo que tú quieras, pero es algo bueno que tú puedes llevarte en la feria de Guamaní. Y mi amigo tiene siempre buenos carros. En eso, recomendado, porque él no compra carros que no estén bien. Tienen que estar súper bien para comprar el carro. De lo contrario, él no hace negocio. Y eso es bueno, porque la clientela a sí mismo viene y se lleva un buen carro. Garantizado, mis amigos. Pues miren, mi panita, ahí estamos viéndole también igual. Nos va a dar a conocer. Ajá. Este vuelta tiene los mandos al volante original del carro. Para subir, cambiar de canción, todo de aquí mismo. Tiene el doble airbag. Y como le ves, el tablero es sanito. Nada de rotos, nada de rotos los airbags. Asientos originales. Está puesto un moquetón, pero adentro está la alfombra original. Yo ya le vi. Tiene retrovisores eléctricos, vidrios eléctricos, bloqueo a las cuatro puertas y bloqueo de vidrios. A las cuatro puertas. Caja manual. Y se tanquea con 20 dólares. Y es 4x4. ¿Económico para y 4x4? 2.0. Es edición especial este carro. Imagínate, te puedes ir a cualquier lado que no tienes problema porque no te vas a quedar, ¿no es cierto? Claro, realmente es la doble y no hace falta bajarse y es directo. Eso también es una ventaja, un boom, ¿no es cierto? Porque ya no tienes que estar... Poniendo candados. Exactamente. Directamente, solo con un botoncito. Sí, tiene disco en las cuatro ruedas también, los discos. Es un frenado más exacto. Y más confiable, ¿no es cierto? Claro, ya no es a tambor. Y ahí estamos viendo también al interior que tiene una cajuela bastante amplia. 2013 quiero... 2013. Una cajuela bastante amplia, como podemos ver, para llevar maletas, para llevar maletas, amigos, cuando no te vas de viaje. Protector original, vidrios originales. De igual manera, asientos originales. Todo es original del carrito. Estas partes mismas son bien sandas. Eso es la ventaja de tener un carro sano, porque eso no tienes nada que hacerle un pequeño arreglo, porque esto ya viene totalmente sanito. Y es flamante, es caro semi nuevo, como ustedes están viendo. Parece nuevo. Claro, parece nuevo. Pero con precio de feria. Claro que sí. Encantado. Sí, eso también tiene una ventaja, que ya no tienes que estar comprando llantas y matriculaditos también del 2023. ¿Y un señor carro? Ah, 24. 24, miren. Ah, pues todavía eso, más de, como dicen, una yapa, una yapa, porque a veces muchos no les matrículan. Siempre les dejan todavía un poco de viendo. Pero ahora, pues este ya matriculadito. Pero ahora nos vamos con uno de estos carros que nunca pasarán de moda. Yo pienso que el carro más apetecido para las personas de pobres, como yo, por supuesto, como un blucher. A ver, hermano, frente a este hermoso carro, ¿la marca? Es marca Chevrolet, es el modelo Vitara. ¿De qué añito? Verás, este carro, como le ves, se parece 2023, porque no es formado, pero es nítido. Es 93. ¿Y qué motor tiene este? Este es 1600. ¿El kilometraje? Tiene 210 original, un solo dueño. Está recién enllantado, con aros. Y la doble está en perfecto estado. ¿El precio? De este quiero, precio de venta, 5.8, poco negociable. El carro está a cualquier prueba. Eso sí, está bien certificado el carro. ¿Contactos, hermano? 098-8358-179. ¿La matrícula de? De 2024 mismo, está todo el día. Pero lo más importante, miren, este carro totalmente flamante. Ya, pues, el que sabe de caros sabe de qué estamos hablando. El que no sabe de caros, pues ya no va a pensar eso, no va a decir a lo contrario. Pero el que sabe, sí. Miren, la pintura, cosa que estamos viendo, ¿es pintura original? Claro, pintura original. Porque, imagínense ustedes, miren, solamente al verle el carro, pues ya teniéndole en el patio, pues yo no le vendría, de verdad, un carro de estos. Aparte de esto, tiene parrilla, ¿no? Claro. Tiene una parrilla para llevar los productos. Y este sí es un carro también, todoterreno. Claro, tiene chasis, tiene doble corona por la doble. Entonces, es como una camioneta, pero en jeep. Entonces, es una araña. Y para competencia, no se diga. Estos caros están preparados para correr, amigos. Tú te adentras en el lodo, que se te sale. No necesitas que nadie te jale. Al contrario, él te puede jalar. Y aparte de eso, también estamos viendo los tapizados, hermanos. Pero súper flamantes. Se ve súper. Las llantas son nuevas, los aros igual son seminuevos. Y tiene pantallas. Está bien equipadito, bien equipadito está. Sí, el carro está espectacular, amigos. Para los que ya saben. Y además, el precio también es un buen precio para el tipo de carro. Tú vas a encontrar caros hasta de 1,500. Pero también tienes que darte cuenta el año y el precio y todas las bondades. Pero en cambio, este carro, obviamente que no es nuevo. Pero parece nuevo. Exactamente, aquí me dijo mi amigo. Tiene toda la razón, ahí estamos viendo. Y además, es un poquito amplio también atrás. Aparentemente pequeño, pero no. También hay en dónde poner sus maletitas. Claro, y aparte de la parrilla. Y aparte de esa parrilla. Tienes razón. Bueno, me voy por acá para ver cómo podemos hacer. Claro. Hacer estas tomas a este lado también. Porque a veces las personas dicen, también enfócame al lado del copiloto, que también es importante. Y ahí estamos viendo, miren, ese tablero también súper, 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 como ahí lo estamos viendo. Bueno, ahí el día de hoy, desde la Feria Popular de Huamaní, llevando lo mejor que tiene en la área de vehículos. Una de las ferias más grandes del país. Y ahora nos vamos, hermano, a otro hermoso carro. Y aquí le vamos a preguntar a nuestro pana este auto fantástico. ¿Cómo es la marca, hermano? Este es marca Mazda, amigo. ¿De qué añito? Este es 2006. ¿Qué motor tiene? 1.6. ¿Qué kilometraje? Este tiene 220 kilómetros. ¿El precio, hermano? De este quiero 6... 300 negociados. ¿El número de contacto? 098-8358-179. ¿El matrícula de qué año? 2024. Está todo al día, todo en regla. Se entrega notarizado. Y está en perfecto estado el carro. Motor, caja, corona y tapicería. Y la parte legal, más que todo, está todo. Tiene neblineros. Todo está en funcionamiento. ¿Versión de dónde es? Este es... Si no me equivoco, es brasileño. Amigos, miren, ahí está este hermoso carro. Como estamos viendo aquí, para nuestros amigos que ya le están mirando el carro, pues, porque no se pueden estar hasta llevando. Y ahí les estamos dando a conocer. Igual ya le están observando, pues, obvio, ¿quién no? Un carro también así espectacular. Y, por favor, las especificaciones un poquito más, mi querido. Pero que si esta es la versión XLT, entonces este es el Full. Tiene cuatro vidrios eléctricos, las cuatro puertas, tiene aire acondicionado, tiene retrovisores eléctricos, tiene el aire y la tapicería. Todo, como le ves, es original. Estos asientos son originales. La alfombra, todo. El tablero no tiene un roto. Todos mis carros son totalmente probados, reprobados. Entonces, están súper bien. Antes de comprarle, hermano, tú le revisas completamente en general, ¿no es cierto? Yo le doy la vuelta al carro para ver qué está o qué no está. Y según eso, yo les hago una oferta y se llega a un acuerdo. Pero si tiene que estar es en este estado. De ello, yo le pongo las llantas, los aros cuando es necesario. Pero estos aros son originales. Les puse eso, pero lo que sí les enllanté. Tú puedes hacerle sus cambios. Lo que no puedes hacer, el cambio es ese ya, cuando ya viene en todo lo demás. Hasta en llantas, le puedes hacer. Hay cambios que le puede hacer que no hay problemas. Llantas le puede poner, no hay ningún problema. Pero hay cosas que no, ya viene del carro. Y aquí le vamos a ver igual a Cajuel, amigos. Miren, ahí estamos viendo. Es bastante amplia, ¿no? Y se ve súper bien también. Para llevar bastantes maletas, compras por lo general. Bueno, eso te sirve hasta para trabajar, ¿no? Claro, para cualquier cosa. Para trabajo, paseo, familia, todo. Sí, y hoy por hoy, pues estos caros para Uber, ¿no es cierto? Para algunos tipos de trabajos, ¿no? Son económicos. Se tanquean con 15 dólares. Y desde abajo, entonces, es una economía brutal. Igual, al rato de consumo, es súper económico. Sí, eso es lo que estamos viendo. Ahí también estamos mirando. Ya iba a decir automáticos, pero no lo es. Así va. Eso lo estaba viendo. Y bueno, miren, ahí seguimos dándoles a conocer un poquito más de nuestro amigo Carros. Él tiene solamente caros espectaculares. Sí. Ya tienen el número de contacto para que ustedes la llamen. Ok, ahí estamos frente a otro hermoso caro, hermano. Sí, este es súper flamante. Es un solo dueño. Es marca Ford EcoSport. Es el modelo. Es el único carro que rinde 45 kilómetros por galón. De ahí el nombre EcoSport. ¿El del año? Es 2007. ¿Motor? Es 2.0, súper económico. ¿Qué kilometraje, hermano? De este tiene 189. ¿El precio? De este 8, 500. ¿El número de contacto, hermano? 098-33-06-59-4. ¿Matrícula de? Está el día todo. Está 2024. No tiene multas y es el pool. ¿Versión de dónde? Brasil. Amigos, brasileros, Ford, 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 ahí estamos viendo y acá les vamos a dar a conocer también al interior. Como siempre, pues lo más importante, muchas personas preguntan cómo se encuentra el carro al interior. Y aquí le están viendo ustedes, Moe. Dímenos, por favor, dale qué nomás tiene para todos nuestros amigos. Sí, pero le comento, este carro es del Fully One. Tiene doble airbag por seguridad. Tiene cuatro vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos. Tiene todas sus partes originales. Está matriculado al día. El aire acondicionado está en funcionamiento. Esta tapicería que están viendo en cámaras es original. No es cambiado una sola pieza. La alfombra del piso igual es totalmente sana y original. Acá. Entonces el carrito está en perfecto estado. Igual como la línea, el EV, las latas, todo el carro está en perfecto estado. No tienen ni un rayón, amigos. Ahí está, miren. Así de bastante cuidado. ¿Cómo no? De igual manera también estamos viendo acá atrás, bien amplio, cómodo para los pasajeros, para que así mismo se vayan tranquilos de paseo. Sí, es un carro alto. Tiene cinco dedos, seis dedos de alto. Eso es lo que quería decirte también. Un carro, un auto, pero... Seis dedos de suspensión y está recién enllantado igual. Sí, bastante alto y eso es bueno también porque tú te vas de repente de paseo en una parte, a algún área que tú no puedas, por supuesto, que el peligro de que te vayas a rozar. Miren, ahí igual manera pues también adentro la cajuela bastante amplia, como siempre digo, pues, una cajuela cómoda para llevar muchas cosas. Y vamos... También tienes un estribo, ¿eh? Sí, es el original que viene en el carro. Sí, eso estamos viendo. Miren, de igual manera pues le seguimos dando a conocer un poquito más. Para todos ustedes amigos, si no le compran este carro, pues, como yo siempre digo, ese refrán, hoy cómprale mañana, pero de que compras, compras. Alguien se lo va a llevar. En estos estados los carros no duran, rápido se van. Igual tiene pantalla, el aire está cargado, la caja es manual. Entonces el carrito está en perfecto estado. Sí, y el color también espectacular sería... ¡Venga los chuclos! ¡Venga los chuclos! ¿Qué color sería? Es plateado. Oh, plateado. Ok, ahora estamos con otro bonito carro y este también. Y ahí lo dice 4x4 y un color también espectacular. ¿Qué color sería este carro, hermano? Este es plomo ratón. Plomo ratón. Miren, dos nombres, plomo ratón. Y bueno, ¿frente a qué marca estamos en? Este es un Chevrolet. Chevrolet es modelo rodeo, es el full, es 4x4 y que ya no es con candados para bajarse, ya es 4x4 directo de adentro. ¿El año? Es 2003. ¿Motor? Este es 3.2. ¿Kilometraje? Tiene 210. ¿El precio, hermano? Este estoy pidiendo barato. Quiero 72 negociables. ¿Contactos? 098-8358-179. ¿Matrícula igual? 2024 está al día, tiene su estribo, está enllantado, está con aros, parrilla, la doble funcional, tiene vidrios eléctricos. Pues es el full, igual es el LS. Amigos, miren este carro también, como no, pues el color mismo espectacular. Tiene un estribo como ustedes ven, aparte de eso también tiene una parrilla de extra para llevar los productos y aquí le vamos a ver al interior. Pero yo pienso que a todo el mundo le gusta esta área, hermano. Ahí la estamos viendo y por favor, esa descripción es muy importante. Lo cuidado que está todo, bueno, todos mis carros que están saliendo en este momento son... La verdad, compro solo flamantes y más que todo me encargo de que sean los full, les mando enllantados, les mando notarizados a su nombre. Claro que es un poco también negociable, es cuestión de hablar y nada más. Son asientos individuales delanteros, tiene aire acondicionado funcionando, tiene la pluma atrás también, tiene las plumas focos funcionando todas, los vidrios eléctricos, la doble, el aire, todo este funcionamiento. Qué bueno, y miren ahí también, la amplitud acá atrás. Esta también es la placa del carro, entonces esto cuando recién sale, en todos los vidrios está esto. Cuando recién sale el carro y es asegurado, entonces ahí salen estos carritos así, con la placa. Solamente cuando sale de casa, ¿no es cierto? Ajá, ahí hay, cuando hay un choque, lo más frágil es un vidrio, se rompe un vidrio y se borra la placa. Ahí ya no sale esta marca, sale un faíri, sale algo nacional. Ya, 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 ya. Y ahí seguimos viendo, miren, acá atrás mismo lo mismo, qué bueno que está. Y bastante amplio, por supuesto, para poner los pies, miren, la comodidad que tiene es bastante amplia. Claro, y aparte atrás igual es bien amplio. Vamos a ver, acá atrás, no, pues esto sí. No, Cheblo de Rodeo, ¿quién no ha tenido estos carros? Sí vuelan, ¿no? Es en una autopista, ¿hasta cuánto puede estar desarrollando, mi querido amigo? Hasta unos 180. Miren, hasta 180, claro, obviamente, que hay que tener mucho cuidado, pero miren. Tienes el protector de las llantas original. Sí, hermosísimo, claro, y aquí también puedes llevar bastantes maletas, hasta personas. Sí, hasta personas pueden ir ahí también, como ustedes ven, y en llantadito, ¿ah? Claro, está en llantadito, con aritos. Sí, eso es lo que estamos viendo en llantaditos, todo lo demás que aquí estamos viendo. Y bueno, seguimos dándoles a conocer un poquito más al interior. Los que les gusta, pues, ya saben, solo tienen que llamar. Como decía mi amigo, el tablero mismo, está súper flamante, como ustedes ven frente a nuestra cámara. Y te sientas, pues, te da un confort, un lujo, y esos detalles son muy importantes. Seguridad, porque estos carros sí son... Seguros. Y esta lata sí es de las efectivas, amigos. Claro, cuando no es chocado, yo no te protege la masilla, sino la lata misma. Sí, hermosísimo carro, ahí lo estamos viendo. Ahí me termino ya. Sí, amigos, ya saben, ya saben, así es que venir, venir a llevarte los mejores carros que en la feria popular de aquí. Pero, pues, la recomendación, venir, porque hoy por hoy está protegida esta feria. Y además, como acaba de decir mi pana, ahí la estamos viendo para que vean, él es el propio. Y bueno, decirles que vengan. Invítales, hermano, porque... Claro, les hago una cordial bienvenida para esta feria de vehículos de Guamaní, a la feria de Ambato, también son unas ferias grandes, seguras. La mayoría aquí somos comerciantes, pero somos una asociación, que aquí nos conocemos todos. No somos vendedores fantasmas, que llegamos con un carro, les vendemos y sabrá Dios qué hace. Entonces, aquí es una parte muy segura. Tienen aquí PJ, tienen aquí notaría. Entonces, para que usted venga, vea el carro, le guste, y ahí sí depende de cada comerciante. Así es que quedan cordialmente invitados. Ajá, una cordial invitación, que vengan todos los sábados y domingos, y lunes y martes en Ambato.